Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. Nuestra Tierra es un lugar de maravillas naturales y siempre nos preguntamos a dónde ir. Sin embargo, con todos los avances científicos y los científicos de todo el mundo estudiando y revelando algunas de las características más asombrosas del planeta, hay algunos lugares que han despertado mucho interés. Y aquí están los 10 lugares científicamente imposibles que realmente sí existen. Los bosques torcidos de Polonia han atraído durante mucho tiempo a visitantes con gusto por lo inusual. Los árboles en forma de jota que crecen allí son, según la ciencia, un imposible. Y sin embargo, son visibles para todos, incluso si no se puede explicar la razón de su volumen. Hay innumerables teorías sobre el bosque torcido, pero hasta ahora ninguna ha sido probada o refutada. El bosque en cuestión está ubicado en el borde occidental de Polonia, no muy lejos de la frontera con Alemania. Algunos creen que los tanques invasores durante la Segunda Guerra Mundial destrozaron las plántulas, dando a los árboles que volvían a crecer formas tan extrañas. Cambiamos de continente, y es que el volcán activo Kawaien, en Java, es uno de los volcanes más extraordinarios del mundo. En lugar de lava roja y el humo negro habitual, su actividad subterránea produce lava en un tono azul eléctrico y llamas que se elevan hacia el cielo. La legendaria lava azul de Kawa ha atraído durante mucho tiempo a visitantes curiosos a Java. Aquí, en esta hermosa isla de Indonesia, las espectaculares erupciones del volcán son un festín para los ojos. Pero si bien los colores no se pueden cuestionar, la causa subyacente no es lo que la mayoría cree. La lava aquí no es originalmente azul, sino que se volvió así por un fenómeno natural. Eso es porque el volcán tiene uno de los niveles de azufre más altos del mundo. Cuando los gases sulfurosos del volcán entran en contacto con temperaturas del aire, superiores a los 360 grados, la lava se vuelve azul. Y otro dato interesante de este lugar es que aquí se encuentra una de las minas de azufre más peligrosas del mundo. Las condiciones de trabajo allí son precarias y los trabajadores, expuestos a los gases tóxicos de azufre, desarrollan problemas de salud a largo plazo. Volvemos a Europa, pero a la zona escandinava. Y es que los científicos han estado desconcertados durante mucho tiempo sobre el porqué de las luces Hesdalen. Sin embargo, a pesar de innumerables investigaciones, aún se desconoce la razón de este fenómeno noruego. Las luces se vieron por primera vez en la década de 1930 y han fascinado a los visitantes desde entonces. A veces el espectáculo solo dura unos segundos, pero puede llegar a durar más de una hora. Ubicadas en la zona rural de Noruega, las luces iluminan un tramo de 7,5 millas en el valle de Hesdalen. Puede aparecer de día o de noche, y parecen flotar y flotar, pero nadie sabe por qué, y los científicos luchan por encontrar una respuesta. Eso sí, fueron más frecuentes en la década de los 80 que actualmente, y también se desconoce el motivo. La pintoresca orilla del lago Karachai se considera el lugar más contaminado del mundo. En la década de 1990, las pruebas mostraron que era probable que permanecer cerca del lago durante una hora podría provocar la muerte. El gran problema es la radiación. En esta remota región, los soviéticos trabajaron durante décadas en un proyecto de bomba nuclear de alto secreto. Los residuos radiactivos. Todo fue arrojado al lago Karachai. El suelo aquí representa un gran peligro para la salud humana. El gobierno ruso ha restringido el acceso, lo que significa que es imposible visitarlo. En cuanto al triángulo de las Bermudas, la ciencia sugiere que no es más que un simple mito. Los investigadores racionales están convencidos de que se trata de folclore, pero las dudas permanecen y todo parece posible. Cubre una vasta área en el Atlántico Norte, de unas 500.000 millas cuadradas. La ciencia sugiere que la leyenda del Triángulo de las Bermudas es un misterio inventado perpetuado por escritores que usan conceptos erróneos, conclusiones erróneas y sensacionalismo. Una explicación culpa a los restos de tecnología del mítico continente perdido de la Atlántida, mientras que otra dice que puede haber anomalías magnéticas locales e inusuales en el área, lo que confunde las brújulas y provoca la pérdida de barcos. También existe el mito de que en los triángulos prevalecen violentas tormentas que hacen que los barcos se hundan. Los turistas acuden en masa a Piamonte para ver el famoso árbol doble de Italia. Aquí, en un lugar muy visitado, entre grana y casorzo, crece un cerezo sobre una morera. Según la ciencia, no podría ser posible, pero los hechos son indiscutibles. Este lugar y este árbol, o árboles, realmente existen. No es raro tampoco que un árbol crezca encima de otro, pero el crecimiento suele ser limitado y, en tales casos, ninguno de los árboles puede prosperar o alcanzar un tamaño significativo. Se cree que hace mucho tiempo un pájaro que volaba sobre ella dejó caer un hueso de cereza sobre la morera. Suena plausible, pero nadie podría haber imaginado que terminaría así. Y tampoco es posible que un río alcance unas temperaturas como la del río Hirviente, pero en lo profundo de la Amazonia peruana, los investigadores han encontrado evidencias de lo contrario. Aquí, en Puerto Inca, el río Hirviente continúa desafiando los estándares científicos. Ubicado en las densas selvas de Perú, alcanza temperaturas de casi 200 grados Fahrenheit, que aproximadamente son 93 grados centígrados. El agua aquí es lo suficientemente caliente como para quemar y, en algunos casos, matar. Es un lugar sagrado y los chamanes locales creen que el agua tiene poderes curativos, pero se sospecha que las fallas submarinas son las responsables. El agua se calienta en las profundidades del subsuelo antes de ser empujada de regreso a la superficie. El siguiente lugar es un tanto misterioso. Una vez se llegó a creer que la brujería estaba involucrada en North Yorkshire. Aquí, no lejos de Neisboro, una fuente que podía convertir objetos en piedra resultó ser imposible. Se ha culpado a Mother Shipton, una temida bruja y oráculo local. Y todavía hay gente que piensa que aquí no es todo como debería ser. Aunque la ciencia sugiere lo contrario. La Mother Shipton ha sido vinculada a varios eventos trágicos porque predijo ciertos horrores que creía que le ocurrirían al gobierno Tudor de Inglaterra. El pozo petrificante aterrorizó a la población local en el siglo XVII. Se decía que los objetos que entran en contacto con el agua se convierten en piedra. Ahora se ha descubierto que el alto contenido mineral del agua puede tener un efecto petrificante y ser la causa de este misterio. Ubicado cerca de la popular fuente termal Shirogane Onsen en Japón, el estanque azul de Hokkaido atrae a aquellos que tienen buen ojo para lo inusual. El estanque en sí está hecho por el hombre. Pero el agua azul, fascinantemente clara del interior, es completamente natural. Por último, encontramos el relámpago de Catatumbo. Todos conocemos el dicho de un rayo nunca cae dos veces en el mismo lugar. Pues bueno, en el lago de Maracaibo en Venezuela, los rayos pueden caer hasta 280 veces por hora, durante 10 horas al día. El rayo de Catatumbo es un fenómeno atmosférico que se repite una y otra vez. Se cree que la topografía única de la región y los patrones de viento contribuyen a este fenómeno único. Pero la razón exacta no está clara. El rayo del Catatumbo se puede ver un promedio de 160 días al año. Un fenómeno natural imperdible.